Aquí Alfonso, Daniel Paredjo, buenas noches, Manolo Montal, CB Radio en Directo. Te quería preguntar en qué punto puede pesar el buen momento que tiene la Taranta ahora mismo, combinado con vuestras bajas, que son muchísimas, y algunas de mucha entidad. ¿Cómo puede pesar estos dos factores en el partido de mañana y en general en la eliminatoria, que es a 180 minutos? Gracias. Bueno, es verdad que no solo este partido, llevamos mucho tramo de la temporada con muchas bajas, con bajas de jugadores importantes, y bueno, yo creo que estamos en octavos de Champions. En la Liga estamos peleando por meternos otra vez en Liga de Campeones por tercer año consecutivo. Bueno, nosotros es verdad que tenemos bajas importantes, pero hemos demostrado que nosotros no ganamos los partidos a nivel individual o por alguna individualidad. Solemos ganar los partidos por jugar como equipo, por pensar como equipo, y por rendir bien a nivel individual, pero por supuesto al servicio del colectivo. Siguiente pregunta, y al centro. Hola, Dani, Julián Burgos de As. Quería preguntarte, en este estadio el Valencia nunca ha ganado en la historia. Todos han sido empates y derrotas, incluida la dolorosa, famosa, de la final de la Champions, los penaltis ante el Bayern. Tú eras todavía un crío, pero bueno, te habrán contado mil historias. ¿Crees que este estadio le debe una al Valencia? Bueno, eso demuestra la dificultad que tiene jugar en campos así, contra rivales de gran entidad y en la máxima competición del mundo a nivel de clubs. Bueno, nosotros este año, creo que Valencia tampoco había ganado en Stamford Bridge, y lo conseguimos hacer, 0-1. Ganamos en el campo del Ayas. Bueno, creo que hemos hecho un papel importante en campos muy, muy, muy difíciles, en Europa y en España. Bueno, mañana tenemos otra prueba, un campo difícil ante un rival muy, muy complicado, en el que, bueno, el partido no son 90 minutos, son 180. Siguiente pregunta, por favor. Hugo. Hola, Dani, buenas tardes. Hugo Allester, Cadena Cope. Mañana puede ser, más allá de que ya es especial de por sí un partido de octavos de final de la Liga de Campeones, a título personal, un partido especial para ti, porque si juegas, entras en la historia del club como top ten de partidos oficiales. No sé qué significa para ti, después de una trayectoria tan larga en el Valencia Club de Fútbol, capitán, poder entrar en el top ten de partidos oficiales en la historia del club. Sí, para mí es un partido especial. Es verdad que son los octavos de final. Yo tuve la suerte de jugar los anteriores contra el Paris Saint-Germain, pero, bueno, sí es verdad que si mañana juego, pues voy a estar en esos 10 jugadores con más partidos en la historia de un club como el Valencia, que no es nada sencillo. Yo creo que nunca me lo hubiese imaginado. Para mí es un orgullo, es increíble. Y ahora, pues, bueno, ojalá pueda jugar muchísimos más. Desde el primer día que vestí la camiseta del Valencia siempre me he dejado todo en el campo por el escudo. Así seguirá siendo y ojalá, pues, bueno, el año pasado conseguí mi primer título, ojalá pueda conseguir alguno más. Hola, Dani, has hablado de esa eliminatoria contra el PSG, los últimos octavos de final del Valencia. ¿Qué recuerdas de aquella eliminatoria? ¿En qué ha cambiado la forma de enfocarlo desde entonces? Bueno, esa fue mi primera, bueno, mis primeros octavos de final. Jugábamos ante un gran equipo como era el Paris Saint-Germain, que jugaba Iberamovic, jugaba Lavecci, bueno, yo creo que tenía un gran equipo. En Mestalla perdimos 1-2, creo, y en París íbamos ganando 0-1, bueno, y al final no conseguimos ganar. Creo que hicimos un gran papel ante un rival muy difícil. Está claro que yo hace ocho años era muchísimo más joven y ahora sí que es verdad que das mucha más importancia a este tipo de partidos y más en esta competición. Hola Dani, buenas tardes. Chimo Asmano, Cadena SER. Te quería preguntar por un tema que está afectando mucho al equipo y aprovechando que estás aquí y como capitán del Valencia, te quería preguntar sobre el asunto médico, las lesiones. Has dicho antes que durante toda la temporada les estáis padeciendo. No sé cuánto os preocupa o cómo te preocupa a ti como líder del grupo, como capitán. Y sobre todo me gustaría que me explicaras si habías vivido alguna vez una situación así en un equipo en el que parece que hay tantos médicos. Un jugador se va a un médico, otro se va a otro. No sé, que nos expliques tú como capitán qué pasa con los servicios médicos, qué pasa con el doctor López Mateo, que era el jefe de los servicios médicos. ¿Y si esta situación no te resulta un tanto extraña? Hombre, yo en lo que puedo entrar a decirte es en lo que yo sé o manejo, que es que el equipo está teniendo muchas lesiones. Al final, ¿dónde se va a tratar uno? ¿O quién es su hombre de confianza? ¿O quién confía para que le mire? Para que le siga el tratamiento o lo que haga, lo que tenga que hacer. Es verdad que estamos teniendo muchas lesiones y lesiones en jugadores muy importantes para nosotros. Ahora la última de Garay, sobre todo de larga duración. Y bueno, yo creo que por eso yo creo que aún así tenemos que darle mucho más mérito a lo que estamos consiguiendo. Estamos en octavo de final, la liga está siendo muy competitiva y de nosotros mismos no dependemos porque estamos séptimos en la gladiación. Pero bueno, yo creo que si queda mucha liga haciendo las cosas bien, ganando partidos, yo creo que en algún momento ojalá podamos depender de nosotros. Bueno, yo creo que hay que darle valor a un poco a lo segundo que te estoy diciendo, al grupo que a pesar de tantas lesiones, el día del Ayas, no sé si había dos juveniles jugándonos el pase a octavos, conseguimos ganar durante la temporada muchas bajas, seis, siete bajas cada partido y el equipo está respondiendo. Bueno, yo creo que hay que dar o mirar el lado positivo de esas cosas. Javi. Buenas, Dani. Javi Lazaro de Radiomarca. Has hablado de ti y del crecimiento, sobre todo desde esa eliminatoria de 2013. Yo te pregunto, como líder del equipo y como capitán, si ves al equipo en la evolución de estos dos últimos años, en la Liga de Campeones, la Europa League de año pasado, el campeonato de Copa del Rey, este primer tramo de Champions de este año, ¿ves al equipo mucho más maduro? ¿Ves una evolución de madurez, de experiencia para afrontar duelos como el de mañana? ¿Tú lo percibes? Pues sí, la verdad es que sí, que ayuda, ¿no? Cuando estás un poco más habituado a jugar este tipo de partidos de esta importancia, está claro que no es como si jugas el primero o el segundo. Es evidente de que el año pasado jugamos Champions, de que llegamos a semifinales de Europa League, de que ganamos una final al Barça, que yo creo que al Barça de Messi solo habían ganado finales el Real Madrid. Bueno, yo creo que es verdad que el equipo no le pilla de nuevas jugar este tipo de partidos. Buenas tardes. ¿Cosa era suceso en los pollatoios vuestros? ¿Cómo habéis comentado esta cosa? Gracias. No, no, para nada. Nosotros es verdad que estábamos la última jornada, quedamos primeros de grupo y al final nos podían tocar X equipos en octavos de final. Está claro que ellos, habiendo quedado segundos de grupo, habiendo rivales de las entidades que hay como mejor Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern de Múnich, bueno, yo creo que ellos hubiesen firmado jugar a lo mejor lo que les hubiera tocado el Valencia. Bueno, pues los partidos hay que jugarlos. Para mí no es ni motivo de darle la más mínima importancia. Nosotros sabemos la importancia que tiene el partido, lo que nos jugamos y por supuesto que el Valencia viene aquí a intentar ganar. Dani, dos preguntas muy rápidas. La primera, has hablado de eliminatoria a 180 minutos, es decir, no solo centrarse en el partido de mañana, sino en el partido de vuelta en Mestalla. Dadas las bajas del equipo, hasta 8 por lesión para el día de mañana y la trayectoria en la Liga de Campeones, ¿firmaríais el empate mañana? ¿Lo daríais por bueno? No, es verdad que veníamos a un campo difícil con un rival que está haciendo las cosas muy bien, ya no en la Champions, sino también en su liga. La Liga italiana, van cuartos, el otro día ganaron 2-1 a Roma y bueno, cuando estás cuarto en una competición como la Liga italiana no es casualidad, llevan 63 o 64 goles a favor, que yo creo que lo único que le gana es el City en todas las ligas. Están haciendo las cosas bien. Bueno, va a ser un rival difícil, nosotros con bajas, pero yo sé, yo llevo nueve años aquí en el Valencia y yo desde el primer momento a mí me han enseñado, me han inculcado aquí en el Valencia que el Valencia juegue donde juegue, tiene que salir a ganar. Y la otra es más futbolística de trayectoria de la temporada. Hablabas antes de que hay que valorar, poner en valor lo que está haciendo este equipo con las bajas, clasificado como primero de grupo en la Liga de Campeones, vivo con opciones todavía de meterse en la Liga de Campeones vía Liga y apeado en la Copa del Rey, como vimos hace un par de semanas. ¿Qué explicación futbolística darías a lo que le pasa al equipo, lo que le ha pasado al equipo, sobre todo en los últimos dos meses de competición? Capaz de ganar en Londres, capaz de ganar en Ámsterdam, capaz de ganar en Liga en San Mamés, al Barça se le ganó muy bien en Mestalla, pero también se han visto partidos últimamente como Mallorca, como Getafe, como la Supercopa en Arabia. ¿Qué explicación le das a nivel futbolístico o qué decís en el vestuario sobre esta situación? Bueno, es verdad que nosotros en casa estamos haciendo las cosas muy bien. Nos sentimos cómodos, jugamos contra el rival que juguemos. Hemos demostrado que cuando jugamos en Mestalla somos un equipo muy fuerte, pero sí que es verdad también, hay que ser realistas y conscientes de que cuando últimamente, no antes, pero sí que ahora llevamos dos o tres partidos, que fuera de casa nos está costando. Nos está costando porque es verdad también que las segundas vueltas siempre es mucho más difícil ganar, siempre los resultados son muchísimo más ajustados, pero yo creo que si al final queremos conseguir los objetivos marcados en la temporada, tenemos que dar un paso adelante, sobre todo fuera de casa. Hacemos por favor la última pregunta para Dani, aquí a la izquierda. Hola Dani, Diego Pico de Marca, mucho más corta. ¿Cuánta gasolina te queda? Bueno, mucha. Gracias a Dios. Bueno, voy a tocar madera, yo no me he lesionado, espero no lesionarme, pero yo estoy contento, feliz. Al final lo que quiere cada uno, cada jugador, es jugar. Yo estoy jugando mucho, bueno, al final mis números están ahí, porque bueno, al final el competir cada tres días es muy sacrificado, porque el nivel de competición es muy alto, jugar a nivel élite es muy exigente, pero bueno, yo creo que al final la alimentación, el descanso, forman también parte del entrenamiento y para mí son cosas básicas.